La Junta de Castilla y León ofrecerá a las personas con enfermedad avanzada o terminal y a su entorno los apoyos sociales y sanitarios que necesitan para que, si así lo desean, puedan vivir en su hogar hasta el final. La consejera de Familia y el consejero de Sanidad han presentado, junto con el alcalde de Palencia y la presidenta de la Diputación de Palencia, un proyecto de innovación sociosanitaria pionero en España, denominado INTECUM. Va dirigido este proyecto a aquellas personas que estén incluidas en el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos de SACIL que tengan una enfermedad incurable, avanzada o progresiva o que se prevea escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos. También pueden beneficiarse del proyecto los cuidadores familiares que se encuentren en una situación de un fuerte impacto emocional que desborde su capacidad autónoma de respuesta. La atención sanitaria no es suficiente. Las necesidades de las personas que precisan cuidados paliativos son más amplias. No todas se las podemos facilitar desde el ámbito sanitario. Y hay aspectos que tienen que ver con la propia dinámica familiar, con la situación del hogar, con las dificultades desde el punto de vista de la accesibilidad y de otros puntos de vista, que este proyecto va a integrar más adecuadamente. El proyecto se iniciará a finales de año, se extenderá a lo largo de 12 meses y se realizará en toda la provincia de Palencia. Cada mes incorporará un grupo de un máximo de 15 personas hasta alcanzar los 100 participantes. El pilotaje del proyecto INTECUM tiene una financiación inicial de medio millón de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Será posible gracias al trabajo coordinado de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia y las entidades del tercer sector. Gracias. Gracias.